Yo creo que tú sabes que esas son las estrategias que tú debes de usar, pinchir en los pitchers, tratar de poner a los muchachos tan ready, ¿entiendes? Nosotros confiamos en el plan que ejecutamos hoy, porque hablamos con los coaches, con el staff, y algo que estábamos preparados para esto, tú sabes, esto es un juego que hace Dios que fue del lado de nosotros, pero van a haber muchos juegos así durante el transcurso de la temporada, y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Creo que la confianza que yo le he dado, y como me siento con los muchachos, respeto, y la vibra que tenemos en el clubhouse, al final, tú sabes, el juego es el juego, uno trata de ejecutar el plan que uno debe de llegar, a ver si hay días que van a funcionar, hay otros días que no van a funcionar. Para que yo cambie el pitch, yo sabía que Kelly iba a hacer su trabajo, yo lo que le di la bola, le dije, vamos, manténlo ahí, un picheo bueno, y salimos de inning, y darnos chance, tú sabes, de nosotros anotar. Cuando Junior dio ese palo, como que antes de, me pasó por la mente, cuando debuté aquí, quedé un infeliz, y dejamos a los Tigres del Liceo en el terreno, así que, de verdad, se siente súper bien, yo creo que los muchachos batallaron, hicieron su trabajo, y eso es lo que ellos van a seguir haciendo, porque se han preparado súper bien. Súper bien, emocionado, tú sabes, es una victoria, que de verdad, uno, llego a casa y voy a dormir muy bien, días libres para los muchachos mañana, se lo merecen, y ready para las estrellas orientales, tú, al final es una temporada corta, pero al mismo tiempo larga, esto es el comienzo de los Leones del Cogido, y esperar que seguir haciendo esto, y clasificar, y vamos a ver dónde Dios nos lleva. Si tú miras el bullpen de nosotros, los abridores, la defensa, yo creo que nosotros hemos preparado a los muchachos a que cada inning, que no se cojan, si tú analizas bien y miras los segundos y los minutos que pasan, yo creo que al final, tú te tienes que enfocar por 13 minutos o algo así, 12 minutos y medio, y eso es lo que yo le pido a tus muchachos, que cada picheo que estén preparados y poniéndose en una posición para hacer buena jugada, a mí, mira esa jugada de Hexup, de González, tú sabes, con ese chapel de Pimentel, así que se va a ganar el juego, y yo creo que el liderazgo que hay aquí, es el equipo que nos va a ayudar a ganar esta corona número 17, si Dios lo permite. Para mí ya mi tiempo pasó, y yo creo que yo he estado en muchas situaciones así, pero ya como manager es lo mismo, es el béisbol, tú entiendes, van a haber situaciones buenas, y yo creo que al final, tú mantenerte tranquilo y ejecutar, estar pendiente, poner a los muchachos en la posición, especialmente tarde en el juego, así, tú sabes que a veces, especialmente en esta liga invernal, muchas cosas pueden pasar, y poner a los muchachos en posición para que puedan hacer su jugada y ejecutarla, y nosotros tener un chance, como lo hicimos esta noche, de ganar. Eri es como mi hermanito, tuve la oportunidad de compartir con él cuando jugué aquí, lo conozco desde hace mucho, y de verdad que de la manera que Eri juega el juego, es el corazón, y yo creo, lo acabo de decir, es un líder, y eso es lo que él demuestra cada día, no coge ningún turno, no regala ningún turno, siempre se faja, tremenda defensa. Eri te puede defender y al mismo tiempo puede batear como lo hizo esta noche, y yo creo que el instinto que él tiene de jugar la pelota y saber jugar la pelota, y eso es lo que se necesita, especialmente como un líder como Eri, y así para nosotros continuar esto.